¡Hola! Vamos a ver qué tal nos va Vamos a defender en dorado Vamos con la skin que me saqué en el abrindo cajas Que subí hace poquito Ahí anda Joe corriendo a todo dar ¡Bum! Y vamos a ver qué tal ¡Hola gordito! ¡Hola, hola! Vamos a lanzar un poquito Nuestro click derecho Para molestar más que nada Bien, agarré a alguien Pero esto no va a funcionar Muy bien que digamos Casi me lo he hecho, ¿eh? Vamos a ver si alguien quiere llegar por acá abajo Parece que no porque ya se destrozaron a mi equipo Uh, le detuve la sanación ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vací a el Rothkull! ¡Perfecto! Pero el equipo enemigo avanzó bastante Tengo mi ultimate ¡Uh! ¡Avanzó todo en la carga! Vale, eso no es bueno Vamos a molestar aquí un poquito ¡Uh! Me destrozaron ¡Ja, ja, ja! Eso no fue muy buena idea Vale, todo mi equipo murió En lo que yo estaba tratando de destrozar al Rothkull enemigo Vamos de vuelta lentamente Como cualquier gordito ¡Ja, ja, ja! Llevamos oro en sanaciones Vale, nuestra Mercy no ha curado demasiado, ¿eh? ¡Hola! El Reaper estaba ahí muy feliz Y casi se muere, ¿eh? ¡Oh, diablo! Se quitó Vamos a ponernos Nuestra Sanación Creo que voy a morir aquí Voy a tratar de curar lo más que pueda Pero Reaper me va a destrozar Está hecho para eso Bueno, no lo podemos matar Ni me mata a mí Perfecto, al menos ya murió Vamos a curarnos Vamos a seguirnos curando lo más que podamos Y parece ser que esto no salió tan mal Diablos No le di a Rothkull ¡Oh, no lo puedo creer! Empujaron la carga No pude matar a D.Va ¡Oh, diablo! Ya me mató por fin Reaper Después de 20 años Que lo estuvo intentando Ya era hora Deja de Agarrar tu Ultimate Vamos a curarnos un poquito Ya casi tenemos nuestro Ultimate ¡Uy! Hay que tener cuidado Porque está por aquí D.Va No sé dónde está su Vamos a utilizar nuestro Ultimate Y aunque sea para alejarlos un poco Pero voy a morir ¡Oh, diablos! Se quedó de este lado Reaper Una lástima Tenemos un montón de daño causado Pero igualmente no estamos logrando Defender bien Vamos de regreso Hemos utilizado ya ¿Cuántos Ultimates? ¿Tres? Lo estamos cargando bastante rápido Nos está ayudando muchísimo Mercy Ahora sí ha curado bastante Te acaban de echar a Joe Justo cuando utilizó su Ulti ¡No echenlo! ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! Me equivoqué ¡Uy! ¡Qué tristeza! ¡Voy a morir! ¡Ay, casi muero! Vamos a agarrar a Reaper ¡Oh, diantres! ¡Uy! La maté Por aquí está Moira ¡Oh, no agarré a Reaper! Pero hicimos una buena cantidad de daño ¡Oh, diablos! Lo defendimos No sé ni cómo ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, fallé mi gancho! ¡Qué tristeza! Ya casi tengo mi Ultimate Bien, agarramos a Moira Hicimos una buena cantidad de daño Pero no sé dónde quedó ¡Vamos a curarnos! ¿Espera qué? ¿Alguien está empujando la carga? ¡No! ¡Qué tristeza! Yo bajé para tratar de ayudar a mi equipo Pero ya no había nadie Vale, eso fue bastante triste Estuvo bastante intenso Pero duró solamente 5 minutos Así que Vamos a ver la jugada de la partida De D.Va, vale Y de ahí vamos a otra partida Vale Vale, vale No estuvo mal 3 medallas de oro Y ahorita nos vemos en la siguiente partida Amiguitos Muy bien, amiguitos Ya estamos en la segunda partida Vamos a jugar en la torre de Lijian Vale Tenemos que capturar el objetivo Vamos para allá ¡Uy! El gancho mató a Young Rat ¡Uy! Este Muy molesto No tengo No tengo balas Muy bien, está muerto Perfecto Agarramos a Lucio Pero no lo pudimos calar Porque estaba detrás de una pared Vale, vale Vamos bien, vamos bien ¡Ay! No puede ser Oye, el gancho Contra Mei Bien, le hice un poquito de daño Aunque sea Mei Espera, no Mei no Se murió Young Rat Vamos a Darle a Ana Para que no siga curando por ahí Muy bien Ahora se cayó Vale Matamos a Young Rat Perfecto Espera, ¿está todavía aquí en Lucio? No, ya se murió Ok Vale No tengo balas otra vez Odio jalar A los enemigos Pero no tengo balas Uy Este hay que tener cuidado aquí ¡Ay, diablos! Fue el único que mató Es bastante triste Yo me estoy tardando bastante En cargar mi ultimate No estoy haciendo mucho daño Mi puntería está siendo bastante mala Pero ya casi lo tengo Igual estoy on fire Así que No está mal Bien, ya está cargadito nuestro ultimate Gracias Oh, diablos No le agarré ¡Qué tristeza! Vamos a cargar nuestro ultimate ¡Uy, diablos! Bueno, fue su planter Ah, no lo puedo creer Me mató tracer Vale, van a poder Capturar el objetivo ¿Vale? Por lo cual se va a alargar un poquito más Pero les hemos cargado el ultimate Así que si lo hacemos bien Yo creo que podemos capturar tranquilamente el objetivo Al menos eso creo Vamos a ver Yo tengo problemas con tracer realmente Vale, vamos a utilizar nuestro ultimate aquí Perfecto Nos echamos a tres Y Capturado ya casi el objetivo Ya quedó Perfecto Primera ronda capturada Vamos a ver que tal nos va en la segunda Un muy buen ultimate Que hasta eso no hicimos una cantidad de daño Bastante, bastante alta Pero al menos nos llevamos algunas eliminaciones por ahí Llevamos 16 eliminaciones Pero ni siquiera tenemos medalla en daño de héroe Es que como nuestra arma se dispersa bastante No es tan difícil de obtener eliminaciones realmente Con nuestro gordito favorito Vamos Al Objetivo Vámonos directo para acá Ah, no le di Diablos Perfecto John Rat muerto Se está resgando bastante el amiguito Perfecto Lo matamos Vamos a hacerle un poquito de daño a tracer Uy, diablos Fallé todos mis tiros Pero bueno Vamos a cuidarnos con nuestra habilidad Para generar un poquito más de porcentaje En nuestro ultimate Vale Vale muerto John Rat Vamos a detener aquí un poquito a Reinhardt Perfecto Al final si lo logramos matar Muy bien por Genji Me bloqueó el gancho justamente Vamos a recargar un poquito Nuestra arma porque Luego no tengo balas Cuando jalo a los enemigos Tengo que recargar más seguido Uy, una gana Eso no me agrada Espera, ¿de quién fue el ultimate? De nosotros Uy, no Uy, me mata Perfecto Nos llevamos a varios Con nuestro ultimate Creo que tiramos a Ana Y matamos a su soldado Ahora sí Llevamos medalla de plata En daño causado Así que está bastante bien Perfecto Agarramos a tracer Ya me tenía harto No es tan fácil Agarrarle un gancho a tracer No sé si desperdició Ahí su ultimate Perfecto Bueno, pues eso fue Bastante, bastante sencillo Eh No, ya Medalla de oro en eliminaciones Y una buena cantidad de daño Ahí está Nuestro queridísimo Rothot Y yay Me llevé la jugada El ultimate Adiós Ana Se quedó ahí Soldado Me regreso Destrozo ahí a A Genji también Con el ganchito Boom Estuvo bien Estuvo bien 63% de participación En las muertes Vamos a llevarnos Vamos a ponernos el botito Vale Eh Nos dijo el amiguito Que somos buenos Muchas gracias Falto uno para el épico Pero bueno Nosotros sabemos que somos épicos Al final de cuentas Pero bueno amiguitos Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente Adiós Sous-titrage ST' 501 ¡Gracias!